Es que la química que tengo, contigo ya no la comprendo No sé si estoy enloqueciendo porque yo No sé ni lo que estoy haciendo Baby, you're gonna drive me crazy Es que tu body es sexy, no te demores Take me, baby, take me Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Tú eres una maravilla y contigo quiero más que una noche Quiero tenerte siempre, pa' calentarte, pa' besarte, pa' sostenerte fuerte Dime si tú sientes lo mismo Y esto solo no puedo leer Dime si tú sientes lo mismo Quiero tenerte en cada amanecer Llévame contigo donde quiera que vayas Es que tu cuerpo es fuego, you make me feel fire Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Uh, 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 uh Solo logro entender qué fue lo que pasó Que yo lo quiero saber Es que la química que tengo Contigo yo no la comprendo No sé si estoy enloqueciendo Porque yo no sé ni lo que estoy haciendo Baby, you're gonna drive me crazy Es que tu body sexy No te demores Take me, oh baby, take me Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Uh, sígueme bailando despacio y no pares Uh, es que me encanta como tú lo haces Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Mais beluga al hijo Gracias por ver el video